¡Buenas a todos! Soy Spobby otra vez. ¿Vale? Hoy toca un juego de miedo que se llama The Train 113. No sé de qué va, no sé cuánto dura, no sé qué va a pasar, no tengo ni idea. Me imagino que sea un tren y sea el 113. No sé, ponía que era de terror. ¡Achavi! Play Super Ross and Patcher on WWW muchas cosas... No tengo ni idea de qué va, como pulse el escape nos vamos a la verga. Vale, estamos en un tren y es el 113, lo que yo decía. Vosotros creo que también lo veis así de... ¡Ah! Me he salido, soy subnormal. Vale, pues estamos en un tren así... ¡Oh! Los brillos... Salir no puedo salir, por lo visto. Pasajeros. Etwin para interactuar. Ok. ¿Qué? ¿Qué? No he visto nada, no he visto nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, pues estamos cerradísimos, bebé. ¡Ay! La madre que me parió. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Giro súper drástico, pero necesario. ¿Qué ha pasado? Me han tirado botellas de agua. Tengo un cagarro. ¡Ah, coño! ¿Qué? A mí me va a dar un infarto, pero por no ver. No, no, sí. Me han intentado agredir con botellas de agua. Hola, sí. Quiero pasar. Vale, esto está cerrado. No, no... Hay sangre, hay... ¡Hostia, Patricia! ¡Ay, mi cara, coño! ¿Por qué, coño, hay pieza en el techo? ¿Estamos drogados? Vale, ya esperan la oscuridad. Conclusión, si nos quedamos a oscuras, nos come el culo. Me imagino que sea la típica chica fantasmal con el pelo negro, la cara hecha una mierda, si es que se la ve, y el vestido blanco en mitad del tren. Nunca falla. En el hospital, en cualquier sitio, tiene que estar esa señora. No me deja, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Tengo una navaja? ¡Ah, vale! He cogido una navaja para cortar las cintas. No sé dónde saca la navaja porque pensaba que eso era una puta chocolatina, te digo, pero bueno. Tengo la sensación de que me va a dar tremendo infarto. Mira las ventanas. ¿Qué? ¿Eso era un carrito? He visto un carrito... ¡Ah, ven ahí! ¡Hijo de la gran puta! ¡Maldita sucia! ¡Perra asquerosa! ¡Coño! ¡Ay, no estoy en la oscuridad! ¡Viene a por mí! Tengo el volumen muy, muy alto. Tengo el volumen muy, muy alto. Tengo el volumen muy... ¡Qué tal la mierda! Tengo el volumen muy, muy alto. Estaba en el techo. Estaba en el techo. Tengo el volumen altísimo. 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 Muy alto. A ver, a ver. Yo voy corriendo. Necesito el... ¿Qué? Acabo con mi suplemento. Era una señora en silla de ruedas haciendo... ¡Wiii! Es que me ha hecho... En el fondo me ha hecho gracia verla. O sea... No la hemos visto bien, pero porque... ¡Ay, Jesucristo! Ah, son huesos. No. Ah, bueno, 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 bueno. Cuidado. Ah, mira, la verdad, llevo la navaja encima. Bueno, si bien la hacemos... ¡Placa! Te va por culo. A ver qué pasa ahora. Ya es curiosidad, ¿eh? Tía, te tengo en la nuca cantándome, cántame esta. ¡Abre! Ah, bueno. ¡Ah! Vale, ahora tenemos una mecedora. Yo me estoy perdiendo. Con la madre de quien ha sido cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quita, quita! Oigo, ¿qué es eso? ¡Eh! ¡Ojo! Ese me he cagado, ¿eh? No, no, no me dejaba. Mira. Espero que no. Espérate. ¡Ay! Un segundito, por favor, que se me pase el infarto. ¡Ay, por eso! Yo lo entiendo. José, yo no me asusto gritando. Me asusto cuando se me para el corazoncito por dentro. Me quedo tiesa. Aquí hay una llave. ¿Vale? Cogemos la llave. ¿La llave? ¡Tus muertos pisados, niña de mierda! Que viene corriendo a mis cojones. Mis cojones 17. Quita. Quita. Quita que no llego a la luz. Quita que no llego a la luz. Quita que no llego a la luz. Quita, 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 quita. Cadenas de mierda. Quita, 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 quita. ¡Hija de puta! ¿Ya está? Y no ha pasado nada, ¿eh? Ahora abrimos esto. Vale. Bueno, a ver, porque no quiero pasar. ¿Hola? ¿No? ¿Ahora? ¿Por qué? Perdón, ¿qué? Se acabó. Pues este ha sido el juego de Train 113. Parece ser que es una demo. Bueno gente, ya está aquí. El vídeo de hoy ha sido cortito, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo también pensaba que iba a ser más larga esta vaina. Esto es muchas gracias a los que estoy aquí en YouTube. Si os ha gustado, por favor ponedlo en comentarios. Estas cosas, dadle like para que yo lo vea. Si queréis que grabe el juego entero, pues ponedlo en comentarios y se hace lo que se puede, a ver si dura más. Y hasta la próxima. Chao